Por cuestiones que aún se investigan, un hombre fue atado, torturado y asesinado a tiros por varios sujetos en el interior de su domicilio, a temprana hora del martes en Escobedo. Aunque los vecinos oyeron dos disparos como a las 5 de la mañana, fue hasta una hora después que hicieron el reporte al 911, luego de que acudieron a ver que había pasado y encontraron a la víctima en el patio. El reporte de este asesinato fue hecho alrededor de las 6.30 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle San Marcelo, casi esquina con sendero divisorio, en la colonia San Miguel, hacia el sector norponiente de Escobedo, Nuevo León. Como Rodrigo Tinoco Soto, de 42 años, fue identificado el ahora oxiso, quien trabajaba en la albañilería y era conocido con el apodo de El Chicano. Tinoco Soto presentaba dos impactos en la cabeza y sus agresores escaparon sin ser vistos por ninguno de los vecinos de la zona. Al momento del crimen, la esposa y los cuatro hijos del albañil de entre 7 y 13 años se encontraban en casa de otros familiares en una colonia cercana. Vecinos cuyo patio colinda con la vivienda de la víctima escucharon dos detonaciones, pero esperaron varios minutos para reportar los hechos luego de que acudieron a verificar lo que había sucedido en esa vivienda, encontrando el cuerpo de la víctima en el patio de este inmueble. Por los indicios recabados, estableció que los victimarios sorprendieron a Rodrigo mientras dormía, lo llevaron al patio, lo amarraron de las manos y comenzaron a golpearlo. Después volvieron a entrar a la casa para ahorgar en muebles y rincones. La víctima trató de aprovechar ese momento para alejarse y ponerse a salvo, pero uno de los delincuentes le disparó y le dio muerte. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.